En principio yo quiero referirme al pedido de informes que hemos presentado respecto de los análisis de agua. Esto obedece a que en la reunión mantenida con el señor director de Bromatología, primeros días de octubre, creo que fue exactamente el 5 de octubre, había un compromiso de que ni bien estén los análisis, dicho por él, fin de octubre, esto quedó en la grabación que hicimos ese día, iban a estar los análisis, y como no hemos tenido respuesta es que realizamos el pedido de informes. Pero ¿a qué se suma esto? Algunos reclamos que ha habido en la comunidad sobre turbidad en el agua, en el barrio sur, hace dos días y hoy nos ha llegado alguna queja o algún reclamo en el barrio norte, pero además hemos tenido la mala suerte que el diario La Nación ha publicado un informe en donde se indica que Torkins es uno de los distritos que más arsénico tiene en el agua y eso genera en la comunidad incertidumbre, eso genera que la gente se sienta mal, empiece a pensar qué tipo de agua están consumiendo. Por eso es que nosotros veníamos insistiendo y además retomando un pedido que nos hizo María Esther Parmigiani cuando era concejal, que el día que se fue dijo yo les pido por favor que sigan trabajando en el tema del agua. Obedece a eso que nosotros este año hemos hecho varios pedidos de informes y a que no hemos tenido la respuesta que si lo hubiéramos tenido por ahí podríamos dar, por lo menos a los que nos llegó la consulta, podríamos dar más certeza de que hoy el agua cumple con los parámetros que marca el Código Alimentario Argentino, estaríamos tranquilos nosotros y dejaríamos tranquilos a la comunidad, más allá de que este tema del arsénico ya fue esclarecido en un medio regional por el señor Intendente. Ahora viene una parte complicada y dura. Ayer lamentablemente falleció nuestra querida Noli Herrera. Para quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y acompañarla en su caminito de hormiga, en las instituciones y particularmente en el oeste del distrito sabemos que va a quedar un hueco grande en lo que ayuda social se refiere, en lo que, por qué no, amor también se refiere para esa gente a la que no le estaba tan abocada. Ella siempre acompañaba o al doctor Duarte o se iba con alguien de acción social a llevarle ropa, a hacer alguna jornada, a hacer artesanía, a hacer algún quincho. Nunca ha tenido ningún problema en encargarse un tirante al hombro y descargar algunos materiales que han venido con el compañero Julio, que debe estar por ahí, se debe acordar, una noche fría, nevando. Noli nos estaba ayudando a descargar cosas para la gente de Las Quintas. A ellos por ahí les va a quedar acá en la tierra un hueco, pero van a tener un ángel que desde el cielo los va a seguir acompañando y espero que desde Acción Social se siga con la tarea que Noli emprendió con tanta agarra, con tanto amor y que no tenemos que olvidar. Y por otra parte, y para cerrar, ya llegando a fin de año y considerando la situación económica que vivimos a nivel país, que por ahí acá no la sentimos tanto porque tenemos la suerte de vivir en prácticamente un paraíso. Yo el sábado daba una vueltita por el pueblo mirando los comercios y generalmente para esta época, hace una semana atrás, los comercios estaban llenos de la gente buscando los regalitos para el arbolito, de la gente armando la cena de Navidad, preparando el Año Nuevo. Y lamentablemente este año, y esto conversado con algunos vecinos y comerciantes de la comunidad, es un año complicado y difícil desde lo económico. Entonces, yo les quiero hacer un pedido, ya que ustedes son oficialistas y tienen más cercanía que nosotros al Intendente, queremos pedirles que revean el presupuesto, porque cuando uno ve en los niveles que está la inflación hoy, cuando uno ve y estima de que ya nos han llegado boletas de 1.000, 1.500 pesos para pagar en marzo del año que viene respecto del gas, y nos dicen que el gas el año que viene va a seguir aumentando, nos dicen que la luz va a seguir aumentando, en enero aumenta el combustible de nuevo. Entonces la comunidad, los vecinos y el pueblo trabajador, no están en condiciones de afrontar esos aumentos. Ni esos aumentos, ni algunos de los que se proponen en el presupuesto local. Con lo cual ese es el pedido que por ahí les quiero hacer en nombre de los compañeros del bloque, que revean esa situación, porque si aprobamos un presupuesto con ese nivel de aumento, le vamos a complicar aún más la vida a la gente, que ya la tiene complicada. Y bueno, para finalizar, agradecerles a todos el trabajo en conjunto que se pudo hacer, pedirles disculpas si en algún momento han sentido algún malestar o si han sentido mal, si han sentido agraviados. De mi parte no fue la intención. Esto es política, tenemos visiones diferentes de las realidades, pero personalmente les deseo a todos ustedes y a todos los vecinos de Torkin que tengan una hermosa y llena de amor nochebuena. Y si no hablamos, hasta el año que viene, que el 2017 sea un año mucho más justicialista. Y si no hablamos, hasta el año que viene,